Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nadie como ella ni siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Para decir él Dale, salte a presión ¡Eso! Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más ¡No hay nadie más! ¡No hay nadie más! Gracias.